¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer una transformación de niña a niño. Esto es porque hace un tiempo publicé en Facebook una foto que va a estar apareciendo en pantalla. Y bueno, aquí llegó a los likes y comentarios. Y bueno, esto es de hace ya un tiempo, pero apenas tuve tiempo. Así que vamos a grabar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 a cualquier hora del día o un DIY porque me gustaría subirles más contenido pero normalmente cuando se me ocurran las ideas ya es muy tarde para grabar video chao